Música Quiero invitarlos a que por favor nos acompañen a ver el programa Vive Digital para la gente Música Con Cari, con Tuyo, pudimos hacer nada más y nada menos que un balance de todo el año 2015 Contando buenas historias, contando cambios de vida, pero sobre todo transmitiendo por qué la tecnología puede ayudar a cambiar oportunidades Música Es el programa de MinTIC, pero sobre todo es un programa para ustedes Donde tratamos no solamente de contar las historias positivas de la tecnología Sino donde contamos por qué hacemos posible lo que parece imposible Un abrazo Música Música